Buenas, buenas amigos, aquí les habla Ganymex Kowa Con... Otro, con el primer gameplay que vamos a hacer Y bueno, claramente lo voy a hacer con mi prima Que es una invitada especial, ¿no? Salúdalos Hola, me llamo Malejo y vengo a acompañar a mi prima Bueno, como ya dijeron Aquí nos va a acompañar porque yo soy un reverendo gallina Lo admito Bueno, pero bueno Entonces, vamos a comenzar este juego que es de Jack the Killer Eh, Illusion Play A coger ocho Y escapar en el carro Bueno Una linterna Listo Tenemos linterna incorporada Y este es nuestro carro Policía Bueno, ya me estoy sintiendo, ya me estoy estresando No puedo subir arriba Ya me estoy esto Ni modo que voy a subir para abajo Eso Ay, Dios Dios, Señor Ay, la madre Uy Madre, ¿por qué? Y de una sola Eso no le dejan rezar a uno Ves que rezar a uno No le dejan respirar, yo no sé Ah, me enrede la lengua Ay, paso, míralo, míralo ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Sí Ya lo vi Corrale, corra, muerde, corra, muerde Respira, respira, respira Respira Ya, ya no estás ahí Jeff Jeffcito Ay, su madre, míralo Señor Señor, déjame pasar Jeff Déjame, déjame, déjame Con la luz, hombre Espase Ven, ya no va a morir ¿Tiene que coger notas? Sí ¿Tiene que coger notas? ¡Uy! Ya, sí, no me mires No te miro Vamos a morir Sí, ya, sí Nos morimos Segundo intento Y una sola Claro, yo no voy No cogí ni una nota Entonces Listo, ya Otra vez volvimos Listo, ocho notas ¿Linternas? Sí, ya A ver, míralo aquí Uy Enter Ya la vimos ¿Cómo me la cojo? Bueno, no se coge Y lo par de esto es que somos un policino Y llevamos un arma para matarlo Ah, ahí está así podemos entrar, ¿ve? No, por una nota es que no podemos Ah, por el colmo, hermano Bueno, ya No lo siento Estamos arriba Dios, Dios Señor ¿Por qué, señor? No, para arriba ya ¿Ve? Subirá usted Yo voy a entrar primero aquí A chimosear Aquí ni nada Yo me devuelvo Me devuelvo Yo me... ¡Hijo madre! ¡Míralo al huevón ahí! Uy, míralo, míralo, míralo Pendejo, ahí está No me va a dejar salir de la casa Paz mental, paz mental Paz mental No lo mires 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 Hay alguien colgado ahí Bueno, ya ¿Qué la llevo ahí? Sí, yo estaba No lo mires No lo mires Ay, Dios Mía Señor Marica sea Marita sea Marita sea Viene tras mío Dios Dios, Dios, Dios Ay, Dios Me están comiendo Me están comiendo Me van a violar Me van a violar Este tipo Este tipo Me va a violar Y aquí la que tengo al lado Es más mamona que él Una cama No Estoy frío Estoy frío Estoy frío Soy un mero gallina Soy un gallina Soy un gallina Soy un gallina Dios mío Espérate, espérate Que no, el pendejo me llega a ir Te juro que te doy un puño Alejandra ¿Hola? ¿Aló? ¿Ahí estás? ¿Te escuchas? ¡Ay, hijo de madre! Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Respira, respira, respira ¿Qué voy? Déjame respirar, Jeff Jeffcito Muchos de tus Hifo madres admiradores Yo sé que me van a coger Jeffcito Me van a coger bien ¿Por qué estoy rojo a la vista? ¡Ay, hijo madre! No lo miro, no lo miro No lo miro No lo miro a los ojos No lo miro a los ojos No lo miro a los ojos ¡El tonto! ¿Si lo mira a perder? Sí Esta es la vida, vean Aquí abajito está ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Ay, ya lo vi! Aquí hay una nota Wild Head ¿Qué ayuda? Bueno, no sé Por Dios, Dios Cómo es que ya me mató una vez Hijo que estoy volviendo a jugar Antes, antes Estoy volviendo a jugar esto Entonces Ya la segunda No juego más Ya estaría traumado con él Para no dormir por la noche Entonces ya no No Aportes Sería que me llamara tan A ver Estoy como un caminito Aquí ¿Cuántas notas van? Dos A ver A ver Ya hemos visto Son ocho Y ya la pila de nos va a acabar ¡Uy! ¡Madre! ¿Dónde estás? Que no lo veo ¿Dónde estás? Que no te veo Jeff ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? Que no te veo Bueno, yo no veo nada Yo veo un campo Con árboles Claramente no quiero voltear Uy, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Imagínate un videojuego con Slender y con Jeff No Yo no cojo ni la primera nota Se nos acabó el camino Uy, pa madre Pa madre ¿Dónde está el pendejo? ¿Dónde está el pendejo? ¿Dónde está el pendejo? No lo veo, no lo veo, no lo veo ¿Dónde está el centro de suyo? Para joder Yo no voy a voltear a mirar Ve ¿Dónde está el pendejo? Ve, ve, ve Llamo a morir De reposo nos va a cagar la pila Ay, señor Paz mental, paz mental, paz mental Que yo estoy más frío Tengo las manos frías No me quiero parar Uy, míralo ahí, míralo ahí Lo tenemos destrozo Lo tenemos en el rumbo Vamos, policía Serví de algo Saca un arma Algo ¿Por qué no saca un arma? Ay, hay una nota No nota, no nota Tres notas Tres, 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 tres Don't stop No te detengas Algo así Es que no veo más notas En su sano juicio ¿Quién va a haber notas en este bosque? Y peor que no hay un asesino Detrás del rabo de uno Nooo Yo cojo mi carrito Y me voy No quiero saber dónde está Vea, aquí hay otra Estamos de buenas Amigos Yo no voy a hacer tantos especiales Room Listo Con eso ya me dijeron Con eso ya me dijeron Leyeron mi lenguaje Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Me entendieron Ya el juego me entendió Ah, ya sé cómo correr Ven, no había Room, room Ah, ya se acabó ¿Será que volteó? No 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 No, se nos va a acabar la pila Y vamos a perder Tanto esfuerzo para nada Yo no voy a hacer más especiales Ve, ve, ve Yo jugué dos veces ya de seguido Entonces con esto Esto es suficiente para mí ¿Será que el último voy a mirar? Sí Bien Ya no hay más, ya no hay más No veo más Malditas notas ¿Cuántas notas lleva? ¿Tres? Cuatro Uy, míralo ahí, míralo ahí Sí, sí, ya vi Ya vi Ay, no No La madre Primera experiencia de miedo Un caos Va a quedar traumado con estos juegos Ah, me rascaron hoy No me puedo rascar ¿Dónde? No, usted no me va a rascar No, usted me deja ciego y no Más de lo que estoy Ya no se puede ¡Bum! Lo mató No, todavía no No me quedan 100 de vida Ándale Pero no jodas Oh, huevona ¿Dónde están esas notas? ¿Dónde las escondiste? Necesito buscar más juegos temidos Me gustaron Ah, soy masoquismo Me gusta la oa Soy masoquista mía No oa O yo no sé cómo se llame eso Maldita sea Maldita sea Maldita sea Nada Notas ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Dónde estás? Dios No, mentiras Mentiras Miento, miento, miento No, mentiras Ah, pruebas Malditas notas Es que no veo nada ¿Somos puros árboles o no? Sí No, jodas Jodín Me jodí O le voy a acabar el camino Yo creo No, yo creo que me va a matar el primero Entonces Ya me va a acabar la pila Ya nomás Me van a matar No, mentiras No me puedo morir todavía Ahora tengo mucho por delante Como policía No me puedo morir Ahora tengo que matar a A más malos Más malos Más malos van a morir con mis armas Otro montón de árboles allá Esto suicida Esto suicida Ay, Dios Dios, por favor Dale más pilas a esa cosa Dale más energía hasta la racacosa Como se llame ¿Cómo se llama esto? Pila Batería Linterna Linterna Eso, linterna Eso Ah, bueno, no me acorde Pappers Tengo 8, 0, pappers No, pues sí No, pues que haremos con la traductora No, no, madre No, me va a matar primero Ya me queda, ya Me va a acabar la pila Supongo que cuando esté sin luz Voy a estar a suicida Mira, otra nota Es la misma Oye, mejor no paro Que ya estaba Se lo siento atrás mío ¿Dónde estás? Uy, míralo ahí, míralo ahí, míralo Es la misma nota Estamos andando en círculos Yo creo que sí Cogimos la misma nota Obviamente sí Jodín, 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 jodín Me jodí Ay, María Alejandra No, pobre Slender ¿No? No es Slender Él no es Slender, es Jeff Bueno, como sea Jeff, porque yo he ido Jeff, Jeff No, ay, mírala, mírala, mírala ¿Dónde estás? ¿Qué ves? No me voy a bailar No, yo creo que es la misma Kid Forest Ah, vio que estamos de buenas Nos faltan cinco Ya le queda cinco baterías Uy, miércoles Chao Sí, ya, estamos felitos Cuatro Tano Ah, bien, la cuenta regresía, mija Ok, ya sé que ya Tres Ay, señor ¿Por qué? Vamos, dame tres más Dos Sería un suertudo si hay tres Tres, tres, tres notas Pero no hay tan de buenas Uno Ah, jamás morir Señor No me dejas de libre Escondido Ay, señor Sí, ahí está así Me la gané Ay, madre Ahí está así Me la gané 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 Con un cuchillo Me la van a caer No, ve Ahí está ahí no se ve nada Más o menos No, pero nosotros Pero conste Si ustedes no ven nada No es culpa mía Ya es culpa de que nos acabó la pila Y ya no Ya no sé cómo prenderá esa batería No, señor Me toca buscar las notas hacia ciegas Vamos, noticas ¿Dónde están? No me escondan Estoy siendo muy fuerte En este juego Es que no veo nada Yo siento que me va a estrellar Contra un muro No, madre ¿Dónde apareció? No, él me está persiguiendo Él no me aparece enfrente ¿Él está en frente? Claro No lo es Míralo, 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 míralo Míralo, míralo ¿Sí aparece? Sí aparece, sí aparece Tiene que tener buena vista Pero creo que por los lados No, por detrás también Por los lados también No sé Ahí está ahí no veo ni un carajo Ahora se lo hizo más negro No, jo madre Ay, qué amigo Ya no vamos a rendir No lo encuentro lógica Esto ya Las notas son blancas Se deben ver Por ahí no veo nada Pero es que ¿Dónde diablos están esas notas? ¿Dónde diablos? No sé ¿No será que estamos Debe de caminar en círculos? No sé No quiero saber No quiero voltear atrás A ver ¿A que me coma? No tiene si en vida Como se le acaba Un momentica me mata Me da ahí es cuchillas por atrás Y otras por delante Ya que no me mata el pobre ¿Tiene cuchillas? No sé Sí, pa' saber Pero antes ¿Con qué me va a atacar? No, de modo que con un tenedor Sí, ¿puede? Sí, pero mata mal Entonces Uy Se despello Ay, qué vamos a pelear Porque Tocó darnos por vencidos Porque yo no le vi Lo he visto Yo no le vi lógica El juego Ahí lo único Es lo estresante Que Jeff está detrás de uno Eso es lo único Estresante Y lo otro Es que no se le acaba La pila Entonces Listo Vamos a darnos duro Con Jeff ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te vi Ya te vi Vamos a ir para un capo Más abierto La verdad no lo veo Yo sí lo veo ¿Dónde? ¿Es por los lados O por atrás? Por atrás Aquí lo vamos a ver Porque aquí nos vamos a despedir De todo ya Yo pues Míralo No me amasar duro Dios No me mato Ni es feo No, no, no Es igualito fe No estás Míralo Míralo Listo Amigos Está aquí vamos a dejar Entonces En una de estas De ganas especiales De juegos De corticos De miedo Entonces amigos Ya saben No olvides suscribir Dale me gusta Abajo va a ser el link De la página de Facebook Ya saben Somos poquitos Pero Con su ayuda Vamos a crecer bastante Ayúdenos con esta Gran familia No sé Y pues Gainy Mexico Guaje espía Hasta la próxima amigos Chao Chao